¡Alegría! Bueno, fíjese qué tan fuerte fue este cambio en el mundo Que 90% de las empresas que funcionan en México Estamos hablando de empresas nacionales y extranjeras Se mudaron a esta forma de trabajo, el teletrabajo Y además, bueno, esto obligó al Congreso de la Unión a entrar a regular el tema Porque se empezaron a generar una serie de situaciones En donde las empresas y los trabajadores Pues tenían que modificar su contrato y su relación Porque una cosa es que usted vaya todos los días a una oficina Y otra cosa es que se conecte desde su casa con su energía Con su internet Y gaste usted, asume un gasto que en teoría le debe corresponder a la empresa Bueno, eso es parte de lo que intentó regular el Congreso de la Unión También los derechos laborales de quien trabaje desde casa Esa es la reforma al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo La que se realizó en la Cámara de Diputados Nos explica Iván Márquez cómo se regula ahora el teletrabajo en México Una forma de trabajar que llegó para quedarse A raíz de la pandemia, el modo presencial del trabajo se ha tenido que modificar Por lo que el home office o teletrabajo se ha vuelto un estilo de vida del 90% de empresas en México Que se han adaptado Y desde el año pasado el Congreso aprobó la reforma al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo En el que incorpora al teletrabajo como una modalidad laboral Según la reforma en la ley, el teletrabajo es realizar cualquier tipo de actividad laboral En un lugar distinto al de la oficina Sin la presencia física de las y los trabajadores Y utilizando herramientas tecnológicas para desarrollar las actividades desde casa Los principales puntos que se destacan en la reforma son La empresa deberá proporcionar equipo necesario Percibir los pagos derivados Desconexión al término de su actividad Tener capacitaciones Mantener privacidad de datos, entre algunas otras Por su parte, los empleados también tienen obligaciones Tales como Cuidar el equipo técnico que fue prestado Informar con veracidad los costos derivados Y atender mecanismos de seguridad Incluso, esta reforma destaca un apartado En el que habla que los trabajadores tienen horarios delimitados para mantenerse conectados Con lo cual, los patrones no pueden obligarlos a tenerlos conectados A horas que no estén convenidas por ambas partes En su momento, 70% de las actividades laborales podrían realizarse de forma virtual Pero solo 2 de cada 10 empresas estaban preparadas para hacerlo Ahora, el 77% de la fuerza laboral mundial quiere seguir con el home office Al menos una vez por semana Esto según la encuesta de Global Analytics Bueno, y este cambio en la forma de trabajar en las relaciones laborales Pues plantea todo un reto para las empresas También, por supuesto, para los trabajadores Y para hablar de este tema, tengo el gusto de saludar a la línea telefónica A Laura Belén Flores Ella es socia y directora de desarrollo de negocios de Estratego Firma Que están especializados en este tema del teletrabajo, entre otros temas Qué gusto saludarla, Laura Belén, muy buenas tardes ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas tardes Gracias por tu invitación y saludos a todo tu auditorio Oiga, ¿qué implicaciones tiene para los empleadores en México, para las empresas Esta reforma al teletrabajo que realizó el Congreso de la Unión? Bien, pues la realidad es que la reforma viene a traer muchos cambios Que ya hemos traído desde marzo, febrero de 2020 Y pues dentro de esos retos las empresas tienen que modificar una serie de documentos Tanto individuales como colectivos Que son de vital importancia para la relación con sus trabajadores Estoy pensando en reglamentos interiores de trabajo Que son documentos esenciales para la vida y para la relación de dictaminar El cómo se va a llevar esa relación Contratos individuales de trabajo, por supuesto Contratos colectivos Que en esencia estos tres documentos Nos dicen mucho de cómo se lleva la relación laboral Entonces, muchas veces tenemos contratos Tenemos mucho tiempo de haberlos celebrado No están actualizados No están a la vida y a la realidad de la empresa Y tampoco de las condiciones laborales Y bueno, con esto pues es una obligación Sí o sí modificar y actualizar todo este tipo de condiciones Ahora, supongo que también planteo un tema Un reto en el tema de costos para las empresas En algunos casos he escuchado a empresas que dicen A mí me conviene porque se me disminuyen los costos De tener a la gente trabajando en una oficina En un espacio físico Y hay otras que dicen que no Que también les puede aumentar sus costos Sí, por supuesto La realidad es que dentro de estas obligaciones Los patrones tienen que asumir costos derivados De esta modalidad Incluyendo servicios de telecomunicación Partes proporcionales de electricidad Y por supuesto Uno de los grandes retos Pensando en costos Como bien me lo dices Es la capacitación Es un porcentaje muy alto De esta nueva modalidad Requiere desarrollar nuevas competencias Y que se puede traducir en costos Que desde mi óptica es una inversión Pero sí requiere Tener nuevas competencias Esas competencias Bueno Se tendrán que desarrollar En común acuerdo con el colaborador Y por lo tanto Tendrá esa parte De costo De costo De inversión Claro Ustedes en Estrategofirmas Están analizando Todo este mercado O esta nueva forma De relación laboral Y qué recomendaciones Les pueden hacer A las empresas de México Que van a tener ahora Parte de su plantilla laboral Trabajando desde su casa Pues Fíjate que Lo que creemos Es que definitivamente Esta nueva modalidad Alcanza un gran porcentaje De los sectores Que tenemos aquí En México Y que en su mayoría Tendrá que realizar Modificaciones muy específicas Entonces Nosotros Al desarrollar Toda una estrategia Preventiva laboral No solamente De teletrabajo Podemos tener Una óptica más Global Y integral Para poder Desarrollar estrategias A la medida Estamos pensando En hotelero Estamos pensando En una manufacturera En una agrícola Entonces Cada uno Dependiendo De puesto La actividad Del giro Y las necesidades Particulares Se deberá Desarrollar La estrategia Recordemos Que es una reforma De una ley sustancial Y por lo tanto Nos dice Qué debemos de hacer Pero no nos dice Todas las características Es decir No tenemos una guía No tenemos un manual Por lo tanto Los abogados Especialistas En derecho laboral Preventivo Podemos tener Esa capacidad En Estratego Tenemos una amplia experiencia En desarrollar Este tipo de estrategias Y decíamos Laura Belén Flores Que este tema Pues llegó para quedarse No va a ser algo Que pase una vez Que termine la pandemia Estamos hablando De una nueva modalidad En el mercado laboral Sí La realidad es que Si nos comparamos Con otros países Pues bueno Es una tendencia Mundial Definitivamente México tendrá que adoptar Estas mejores prácticas Y tendrá que estar A la vanguardia Para poder fortalecer Su plantilla laboral Y que sea Una modalidad Que ya vino Para quedarse Entonces Pues sí Nos trajo COVID Y toda esta situación De contingencia sanitaria No lo trajo A reforzar Pero creo que Ya era momento De que México Tuviera reformas Que ya estaban Implementadas En otros países Y que estuviera A la vanguardia Las personas del auditorio Que nos escuchan Y que estén interesados En tener una asesoría Sobre el tema De teletrabajo Ya sea como empresas O como trabajadores ¿Cómo pueden contactar A Estratega o Firma? Muchas gracias Pues estamos Nosotros tenemos Sede en nueve ciudades Del país Ciudades estratégicas Y además Tenemos acceso A una área comercial Importante A un área De atención Al cliente Y en todas Nuestras plataformas Redes sociales Página web Y todos los accesos Digitales Hoy en día Entonces Perfectamente Podemos tener cobertura Y podemos estar A sus órdenes Para poder apoyar Con estas nuevas estrategias Pues ahí estás Usted Va a estar en este tema Del teletrabajo Acérquese a los expertos De Estratega o Firma Laura Belén Flores Sociedirectora De Desarrollo de Negocios En Estratega o Firma Gracias por darnos Esta información importante Gracias por tu invitación Saludos a todos Muy buena tarde Ahí está el tema Del teletrabajo Pues sí Hay que asesorarse Si usted tiene Una pequeña empresa Que ya va a trabajar A distancia Pues hay que buscar A los expertos Porque ya está la ley Pero la ley Tiene una serie De aplicaciones Que todavía no conocemos bien Y bueno Para eso están Este tipo de firmas Especializadas Vámonos a otro tema Importante A la una Con Salvador García Soto Vámonos a otro tema Sipro D Chajun